¿Qué ha sido un pleno muy largo? Ha sido un pleno muy largo, seguramente excesivamente largo, que hemos tenido que incluso terminar al día siguiente. Creo que eso sea lo importante. Lo importante es que creo que deberíamos, sobre todo por los ciudadanos, sobre todo por nosotros, intentar que los plenos no duren tanto, debatir, pero debatir siendo concisos en nuestras propuestas y que al final intentemos llegar a acuerdos lo antes posible y que intentemos llegar al mayor consenso posible. Creo que hemos tratado muchos puntos en este pleno, puntos importantes, puntos como la bonificación, las bonificaciones fiscales a la universidad, puntos como el que se puedan iniciar pronto las obras en Tursa de Molina. Y luego hemos estado en el tema de las mociones, en la que es cierto que no siempre nos ponemos de acuerdo, pero creo que hemos llegado a ese acuerdo, algunas de ellas, y eso es importante. Pero realmente creo que hoy lo más importante que ha sucedido ha sido esa moción institucional, que hemos aprobado todo, por nuestros mayores, por reconocerles que son lo más importante en este momento para nosotros, son lo más importante para toda la ciudad, para toda la corporación, que es velar por su salud y reconocerles que son el colectivo que peor lo está pasando en esta pandemia. Creo que eso es importante, creo que ese acto de recuerdo que vamos a tener a todos los fallecidos es importante y vamos a ver si, igual que somos capaces de ponernos de acuerdo para mociones como esta, somos capaces de llegar a acuerdo y consensuar muchas más cosas. Creo que la ciudad se lo merece, creo que los ciudadanos es lo que esperan de nosotros, no esperan el que estemos siempre discutiendo y el que estemos tantas horas debatiendo para no llegar a acuerdos. Creo que lo que ellos quieren en este momento es que nos pongamos de acuerdo en la mayor parte de las cosas posibles y creo que esa va a ser nuestra actitud y creo que últimamente tenemos más juntas de portavoces a ver si somos capaces de ir llegando a acuerdos porque creo que eso será beneficioso para la ciudad. Vamos a seguir luchando por esta ciudad, vamos a seguir trabajando por esta ciudad y les aseguro que no nos vamos a rendir porque no es el momento de rendirse, es el momento de mirar hacia adelante, de mirar con esperanza, de mirar al futuro y de ver que si somos capaces de trabajar todos juntos vamos a conseguir, o vamos a conseguir, mejor dicho, proyectos para esta ciudad que sean de verdad de calado y que nos ayuden, o por lo menos que intentemos que cambie el espíritu de nuestros ciudadanos y que vean con alegría las cosas que se están haciendo y que es posible salir de esta situación que creo que es lo que toca ahora.